le estamos brindando para que usted esté siempre al tanto de las noticias. Y ahora nos vamos a comenzar en otro orden informativo, porque hubo un ataque armado que se registró en el mercado de la terminal, allá en la zona 4, y el saldo fue trágico. Nosotros nos encontramos ubicados en el mercado de la terminal, en donde ocurrió un ataque armado durante las primeras horas de este lunes 18 de abril. En este sentido, se informó por parte del Cuerpo de Bomberos Municipales de que la persona fue atacada. Hasta el momento no se sabe el origen de este ataque. Sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar para tratar de esclarecer el crimen. En este sentido, los socorristas fueron alertados por vecinos de este mercado en que ocurrió este ataque armado cerca del sector de la venta de mariscos de este lugar. En este sentido, no se sabe hasta el momento la identidad de la persona, únicamente de que es una persona de sexo masculino, de 25 años de edad, quien quedó fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por un arma de fuego. En este sentido, ya los fiscales del Ministerio Público realizan los peritajes correspondientes para determinar también la identidad de esta persona, quien no portaba documentos de identificación, y es por esto que se ha dificultado la labor del peritaje. Sin embargo, nosotros estaremos actualizando los datos conforme vaya saliendo esta investigación.